Como dije, creo que habría escuchado bien. Ha escuchado perfectamente, Mesía. No me acuerdo. Ándase un poco desmemorado, si tan pronto olvidas lo que pasará si no cumples los términos del trato que hicimos tú y yo. No olvidaba nada, solo he cambiado de parecer. ¿Y sabes lo que pienso ahora? Que vas a dar en retirar la denuncia sin que te dé un real. Y además lo harás hasta gustoso. Qué mal ha letrado para pensar tal cosa. No, Gonzalo, no voy a quitarle la denuncia a lo ser que haya dinero de por medio. Sí, Mesía. Vaya sí que lo harás. ¿Por qué no eres tan tonto para no darte cuenta que ya no? Que en esta situación ya no tienes nada que exigir. Yo veo el codinostia para hablar contigo. Cuando recuperes o lo haremos, ya vendrás a formular la pagamenta. Se ve que aprecian poco tu vida, Fernando. ¿Me estás amenazando? ¿Yo? Dios, mi vida. Nunca había un atentado a tu vida. No tengo el estilo de criminal que anida en ti. Pero creo que hay alguien que no va a pensar dos veces en eliminarte si no revieras la denuncia. Lo sabes, ¿verdad? Sí. No vas a acotar a la Montenegro en un asunto así. Tú, tú, tú me diste tu palabra que me pagarías. Eres un ser inmundos sin principios ningunos. Eres muy cínico para acusar a nadie en tener palabra. Tú, que nunca cumples con la tuya. Y que tú, que maltratas, que manipulas, que haces cualquier tipo de tropelías. Y lástima ver el rato de algunas. Ya, es muy tarde para... para lamentos. Ahora, por aquí. No quiero que se... que una escoria como tú esté ni un segundo más bajo mi techo. ¡Fuera! Me voy, sí, pero esto no va a quedar así. No. Será aún peor para ti. Porque tienes que añadir... a la migración. Me retira tu denuncia a ver feliz junto a María. Muy rápido vas. Retirad la denuncia. Pero por mucho que os apoye a Montenegro, voy a hacer que vuestra vida sea un infierno. Que la criatura que está en el vientre de María va a ser mía. No vais a conocer ni un segundo de felicidad. Ya te voy a hacer con tu bravata de hoy. Porque si no te miras tú, la hace menos yo. Voy a tratar de ver el puntapié fuera de mi casa. ¡Ahora, vete!